Hola amigos de Youtube, soy elstef41 y en este video les mostraré algunos programas de versiones antiguas de Windows, ejecutándose en Windows 10. Para esta ocasión, probaré algunos programas de las versiones 2.03 y 3.1 de Windows. Antes que nada repasemos un poco la cronología de cada versión. Windows 2.03 fue lanzado en 1987 y traía varias ventajas junto a su predecesor. Las más destacadas son la posibilidad de apilar las ventanas así como la incorporación de los botones de minimizar y maximizar. Windows 3.1 fue lanzado en 1993 y es considerada una actualización de la versión 3. Entre sus mejoras se incluyen el soporte nativo de fuentes TrueType, mejoras en la integración multimedia con varias extensiones nuevas, entre otros. A continuación veremos cómo se ven estos programas ejecutados en un sistema moderno. Antes que nada, hay que habilitar una característica llamada NTVDM, que básicamente permite al sistema ejecutar programas de 16 bits de esas versiones de Windows. Windows 2.03. Ahora vamos con algunos programas de Windows 2.03. En todas las aplicaciones nos aparece un aviso diciendo de que el programa está diseñado para una versión antigua, y de que puede funcionar con errores o directamente no ejecutarse. Empecemos con el blog de notas. En primer lugar notamos que algunos ventanas se muestran como cuadros en blanco con botones grandes, claramente se debe a que el programa fue diseñado para otra interfaz. Vemos que no hay problemas a la hora de escribir. Probemos si se pueden abrir archivos. Probemos. Al parecer no hay ningún problema. Probemos otras funciones del programa. Veamos ahora el panel de control. Obviamente, la personalización de las ventanas no se aplica al resto del sistema. Probemos a cambiar la hora. Al parecer, no funciona. El reloj tampoco presenta algún problema. Recordemos que en Windows 2.03, solo era un reloj analógico. Vamos ahora con los programas de Windows 3.1. Paint Brush, conocido como el antecesor del Paint. No hay que quejarse, pues funciona lo más bien. Aquí ya hace uso de algunas ventanas del Windows actual como la de Acerca de. La herramienta de texto logra detectar las fuentes instaladas también. Probemos abriendo alguna imagen. El blog de notas de Windows 3.1, que como podemos notar ya se parece más al actual. Si se fijan bien, los programas de Windows 3.1 al menos, muestran un icono en la ventana, sin embargo siguen sin mostrarlo en el explorador así como en la barra de tareas. OOST Osto sehr sea de luz. No hay quejarse No hay quejarse, pues funciona lo más bien. Viando 5 Bitcoin Osto unser La lista de tareas, el equivalente al administrador de tareas En la lista aparece en Edge la tienda de Windows, los cuales ninguno tengo abierto Ahora si, el reloj de Windows con fecha y reloj digital Se puede achicar y ocultar el título sin ningún problema La calculadora es otra aplicación sin adecuarse al diseño del sistema actual Probemos algún juego, el solitario a ver que tal Y por último veamos Bright, que vendría a ser el antecesor de Warpad Y bueno amigos, esto es todo Gracias por ver el video, si lo deseas no olvides comentar, puntuar y suscribirte a mi canal